Bien, entonces tenemos varios modelos de técnicas de ventas y tenemos también varios espacios en los cuales nosotros podemos comunicarnos y conseguir a nuevos clientes. Entonces vamos a trabajar de todo un poco. A ver, vamos a trabajar la clase con puros casos y casos de ustedes para hacerlo más interesante. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién se anima? ¿Quién va a vender a personas algo? ¿Cuál es su nombre? Roger. Roger. Es un servicio medio estático. ¿Qué es eso? Ya, a ver, explícanos un poquito más. ¿Y eso para qué público es? ¿Puede ser para público mayor o público joven? De hecho, vale de 30 para arriba. Ok. ¿Y me repites otra vez el servicio? Medicina estética. Medicina estética o medicina. Voy a ponerlo. No es lo correcto, pero voy a poner medicina estética para hacerlo más simple. Y de repente lo podemos rebrandear como medicina de rejuvenecimiento para el tema de técnicas de ventas. Ok. Ok, Roger. Entonces, tú lo que quieres cuando tengas tu negocio es conseguir clientes, ¿no es cierto? Roger quiere conseguir clientes. Hay varias maneras de conseguir clientes. Una es la fuerza, ¿no? Lo agarras y dices, me compras o te pego, ¿no es cierto? La otra es engañando al cliente. ¿Sabes qué? Con esto, esta pósima, eres diseño más joven y puedes vivir 30 años, mucho más. El tema de ventas, lamentablemente, por muchos vendedores ha caído en una suerte de desgracia. Se ve mal ser vendedor. Sin embargo, muchos pensadores, muchos filósofos del tema de la gestión dicen que si uno va a ser emprendedor, tiene que también ser vendedor. Si no, no vamos a poder lograr nuestros objetivos. Y vender en todo, vender a nuestros clientes, vender a nuestros colaboradores, la idea que tenemos, vender a nuestros proveedores para que trabajen con nosotros, vender a nuestros socios inversionistas. Tenemos que vender a todo el mundo, tenemos que vender a ser vendedores. Pero obviamente de una manera ética. Y una manera ética, justamente, de vender se le conoce como la persuasión. ¿Qué es la persuasión? Son las habilidades, las técnicas, herramientas que yo voy a utilizar para convencer que alguien haga algo. Que en este caso, que compre mis productos, pero de una manera ética en el sentido de que no lo engaño y en el sentido de que sea voluntario, de que él decida y también de que él gane. El cliente tiene que tener un valor, tiene que recibir un valor a cambio de lo que le ofrezco. Eso es una venta ética. Entonces, hay un autor, justamente se llama Robert Sildiani, es un psicólogo, hizo un estudio en Estados Unidos y encontró seis claves, justamente están ahí, seis, le llama shortcuts, le llama trucos, atajos, para que tú como empresario, como nuevo emprendedor, puedas justamente usar técnicas de persuasión para conseguir clientes y para vender más. Vamos a hablar sobre cada una de ellas y la primera tarea de la clase y también después para cuando hagan la asesoría es justamente trabajar estas seis técnicas de persuasión para nuestro futuro negocio. Si lo desean, obviamente, cuando estén en el curso, nos pueden mandar esa lista y el equipo lo revisa justamente para la parte de la asesoría. Recuerden que acá, la idea de mi empresa propia es de que todo lo que hagamos o todo lo que hablemos, ustedes lo tienen que convertir en una herramienta y esa herramienta tiene que servir para que ustedes puedan vender. Entonces, este autor te dice que hay seis atajos o seis trucos o seis técnicas de persuasión que han sido científicamente probadas porque él es un psicólogo investigador, eso es su trabajo en Estados Unidos. Entonces, te dice que una primera forma de conseguir clientes o aumentar tus ventas es el tema de la reciprocidad. ¿Qué entendemos por la reciprocidad, Roger? ¿Qué entendemos por reciprocidad? El dar y recibir algo que para él equivale a lo mismo. O sea, es un dar y recibir, digamos. Nosotros como humanos, como peruanos, como personas, tenemos la tendencia a que si alguien nos entrega algo de manera inesperada, de una buena manera, tenemos la obligación moral, el sentimiento de devolverle ese favor. No todos lo vamos a hacer, obviamente, algunos ni siquiera lo hacen, pero es básicamente el consenso. La mayoría tiende justamente a eso. Entonces, este autor hizo una cosa muy interesante. ¿Qué cosa hizo? ¿Alguien de la clase va a poner un restaurante, de casualidad? ¿No? Bueno. Ustedes saben que en Estados Unidos es común, digamos, es parte de un hábito, es casi una obligación dar propinas al final de la comida. Un 10-15%. ¿Bien? Entonces, hicieron un experimento. Digamos, los clientes comieron, llega el mozo y ustedes saben de qué es típico de que los restaurantes se te entreguen mentitas, ¿no? Algunos galletas de la fortuna, algunos postrecitos pequeños, todo, cualquier cosita, digamos, al final, como una suerte de regalo. Entonces, se trabajó de esta manera y que eso es algo común, probando sin entregar eso y probando entregando eso, aumentó la propina en un 3%. No es mucho, pero aumentó en algo. ¿Ok? Lo siguiente que hizo fue, en otras mesas, entregó más de la cuenta. Por ejemplo, 3 mentitas o 4 mentitas. Y aquí sucede una cosa interesante. Entregas algo que es inesperado. Eso es una palabra clave. O de repente es un restaurante y regala un pequeño postrecito, aunque sea pequeño, ¿no? Simplemente como un aperitivo final. Algo que tú no te esperas, que esa empresa te va a dar, pero obviamente te gusta y lo recibes de una buena forma. Y eso aumentó en un 14%. ¿Correcto? O sea, el nivel de propinas en relación, obviamente, a los que no entregaban nada.